Hola genios, ¿cómo están? Bueno, otro video más para el canal y estamos acá con la querida Keller y bueno, lo que vamos a estar haciendo hoy es sacar el escape porque ustedes no lo habrán escuchado y no lo puedo hacer sonar ahora porque me satura el micrófono del celular y es al pedo porque no se escucha nada se va a escuchar todo ruido y todo eso es más, con este micrófono que tengo acá también se satura, así que es al pedo estuve haciendo unas pruebas de audio por eso es que no lo hago pero bueno, voy a estar sacando el escape porque para mi punto de vista ya suena muy a vacío entonces voy a ver si lo puedo desarmar y si puedo ponerle lana de vidrio nueva así que bueno, vamos allá bueno, fíjense que recién acabo de revisar la junta y está bien no hay problema, la puedo volver a usar yo sé que debería cambiar la junta pero en este caso está bien tiene todavía amianto buenísimo no hace falta cambiarlo bueno, ahí está la puse el silen original así que vamos a arrancarla ah sí, para los que no seguro que se habrán dado cuenta en el video anterior pero le puse ahí el filtro cónico otra vez ya sé que dicen que ahí en los comentarios que no es bueno que es mejor el de goma espuma pero bueno, lo tengo acá tirado el pedo y lo tengo que usar puede que más adelante le pueda poner una goma espuma por adentro del cosa que algún día me lo voy a ingeniar y le voy a poner una goma espuma y adentro del filtro bueno, no se los dije en el principio del video pero ya les muestro les digo que este video lo voy a hacer por partes porque tengo que ver si puedo sacar desarmar este silen para poder meterle la lana en el vidrio que seguro que lo voy a poder desarmar porque por algo debe tener esos tornillos ahí así que bueno vamos a ver si lo puedo desarmar y si no no lo puedo hacer ahora ahora, ahora que es 25 de octubre lo voy a estar haciendo en los próximos días bueno, en algún punto lo voy a terminar resolviendo esto así que bueno vamos a ver si lo podemos desarmar entonces bueno lo que vamos a hacer es aflojar retirar todos estos buloncitos chiquititos que hay acá si, ya sé que tengo que hacerlo así para hacer palanca así pero se me redondió toda la punta no sé cómo no sé por qué no sé cuándo así que bueno tengo que hacer de este modo que quizás me tenga que ir a comprar otra llavecita Allen porque es horrible usarla así pero bueno vamos a ver si se puede me voy a comprar otra llavecita bueno muchachos acá recién volví de la ferretería fui a comprar algunas llavecitas Allen acá tengo una y compré tres más por las dudas que se me llega a romper una tengo las otras dos y bueno compré como para que me duren 78 años más o menos ya desarmé los tornillos los tengo todos acá y ¿qué pasó? yo una vuelta quise desarmar este escape porque quería ver cómo era entonces saqué esos tornillos y digo qué raro esto en teoría tendría que salir una tapa no salía no salía entonces bueno lo dejé como para no ser cagada viste y bueno ahora que lo tengo acá estoy con ustedes me puse a pensar un poquito a ver por algo tiene estos tornillos entonces tienen que sacarse fácil tienen que salir una tapa porque si no cómo haces para cambiarle la lana de vidrio ese es el caso porque pude acá desarmar esta tapa sale a presión esto estaba puesto así entonces agarré un destornillador plano un destornillador plano lo agarré lo metí acá y le empecé a dar tuc 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 ahí con el martillo y salió fácil así que espectacular ahora vamos a ver qué tiene en su interior bueno como pueden observar acá tiene todos esos hilos que es una lana de vidrio zarpada pero bueno yo le pondría yo se la cambiaría porque suena vacío suena a vacío así que bueno vamos a ver si podemos sacar todo esto que está bueno ahí vamos a desarmarlo porque estoy re ansioso por hacerlo quiero conocer bien este escape así puedo repararlo ya fue mono esto parece pelos rubios parece en esto bueno muchachos hoy saqué toda la lana de vidrio entre comillas díganme abajo en los comentarios si es otra cosa porque creo que no es lana de vidrio esto porque no me corta tendría que cortar aparte de otra textura la lana de vidrio es como les mostré ahí en la foto esa que puse en la edición pero bueno no importa acá sacamos todo este sodape de lana de vidrio entre comillas en el próximo video voy a estar limpiando todo esto ya voy a ver como carajo lo hago así que bueno como dije en el principio del video voy a estar haciendo estos videos así por partes porque bueno no me quiero mandar algún moco quiero hacer los videos bien así de paso puedo practicar acá reando estos tipos de escapes así que bueno gente muchísimas gracias por ver el video no olviden de seguirme en las redes sociales que están por acá abajo en la descripción espero que les haya gustado este videito tonto pero bueno como les dije recién quiero hacer bien las cosas como para poder llevarlo a los videos así que bueno genios gracias por ver el video y nos vemos en otro y nos vemos en el video y nos vemos en el video y nos vemos en el video y nos vemos en el video